1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3 5, 6, 7. A, 2, 3, 5, 6, 7. Aplausos. 5, 6, 7. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, cinco, seis, siete No te enseñan lo de rosa No quiero decir lo de rosa No tengo pasta de cabeza ¡Suscríbete al canal!